Está chido, güey, porque con las alas puedes volar, güey. Acá está lo que te da medallón, mira, el medallón de velocidad es el de vigor de Zeus, güey. Espérate, quiero ver los medallones. ¿A dónde está eso? Ah, acá está. Aprieta el L2, güey. Ajá. El de Zeus te da velocidad. El medallón de combate aumenta el daño de las armas a distancia. A la madre, esa se la van a andar aperrando los del francotirador, güey. Medallón de agilidad, viaja por el mundo de los espíritus, te encarga... Ah, no, ese es el de... El que agarramos hace rato, güey. Sí, sí, sí. Medallón de sinfón, poder para recuperar vitalidad otorga el efecto sinfón de curación tras eliminar un enemigo. Oh, esa está buena. ¿Quién tendrá esa? Medallón de combate. No sé, güey, yo todavía no encuentro los bots. Aumenta el daño de las armas a distancia. No, 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 es que aquí no encuentras el bot, güey. Vas directamente a una tipo tinita de agua, güey, y lo activas, güey. Así activó el Johnson. Sí, al alto, a la verga. Ey, el medallón de Zeus y el medallón del sinfón me gustan bastante. El medallón de combate casi no mucho porque dice que prepárate para la guerra, aumenta el daño de la arma a distancia. No, güey, el de medallón, güey, va a estar roto para los putos sniperos, güey. ¿Cuál? No, güey, es que sabes que... El medallón de combate, ¿qué? No, no tan roto, güey, no tan roto, sino que ahorita metieron un franco, güey, pero tiene siete balas, pero no te bajan 105, güey. No, pendejo, pero ese es el franco de tres, güey. Sí, pero... Si a mí me dio un putazo, me mataron, güey. No mames, sigue el franco de tres, güey. Sí, güey, ahí está, ahí está. Yo con ese... No, yo no lo vi, loco. Yo con ese, yo lo he usado dos veces. Dos veces. Ah, incluso maté a uno a larga distancia, pero no tenía esa habilidad. Tuve que darle dos tiros para matarlo. Ya le cambié la imagen de las tortugas. Primo. Primo, vení. Flaco. Por si no te vuelvo a ver, flaco. Flaco. Por si no te vuelvo a ver, güey. Vení a tu madre. Vení, primo. Abraza al pajarito, primo. ¿Dónde estás, primo? Ya, no, no he llegado. El que traigo de vaquero, sí, son algo. Primo. Vení, primo. Vení, primo. Por si no te vuelvo a ver, primo. Estoy llegado todavía. ¿Dónde estás, primo? ¿Dónde estás? Está atrás tuyo, primo. 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 Aquí, aquí. Primo, primo, primo. Primo, diré, te vuelvo a ver. Espérate. Primo, diré, te vuelvo a ver. Dí, te vuelvo a ver. Dí, te vuelvo a ver, primo. Ah, verga, primo, primo. Ah, pendejos. Mira, güey. ¿Dónde están esas torres, güey? Aquí, esas madres, güey? Aquí están los medallones, güey. Ah, pero mira. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos caigamos donde, 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 donde este, donde AVE? Vamos primero acá y después vamos a los deseos. Sale aquí, aquí. Sí, güey. Sí, pero agarramos armas primero. Sí, güey. Vamos a darle primero arranqueo, pero dice, no, mejor vamos a explorar el mapa en normal, güey. No, no, no. ¿Para qué le voy a dar arranqueo si me van a partir la madre ahorita? No, hombre. Ahorita te la van a más que meter, güey. A vos. Te la van a dejar caer y sin doblar, güey. Así en seco. Así en seco, güey. Peladito. Sin lubricante. Sin lubricante, güey. Nomás así acapella, güey. Hijo de puta. ¿Ya tienen armas? Sí, yo ya tengo una. Tengo una, pero... Ah, hay que juntarnos, güey. Hay que juntarnos, hay que juntarnos. Primo, primo, primo. Acabo yo, acabo yo. Verdad, tengo pasos, güey. No creo que sean, este... No, no, no. ¿Dónde está, primo? Aquí, aquí, aquí. Estoy arriba, estoy arriba. Aquí abajo, primo. Yo estoy aquí, aquí abajo. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, primo. Primo, vení, 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 vení. Vamos, vamos, primo. Tengo miedo, primo. Tengo miedo, primo. Vení, vení, vení. Tengo pasos arriba, güey. Yo también tengo pasos. Tengo contigo, tengo contigo. ¡Ah, huevo! Chingué. Primo, estoy atrás tuyo, primo. La escopeta nueva que metieron está bien culera. No, güey, está chida, güey. La de... La de... La de... Cerbero, güey, está chida, güey. La legendaria que tiene Cerbero, güey. Estoy aquí contigo, perro. ¿Va, primo? No, la de Cerbero no, güey. Está culerilla. No, está chida. La legendaria está chida, güey. Tenga, tenga, le voy a dar. Ey, puto, le voy a dar. Le voy a dar. ¡Oh, sí es cierto! Primo, 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 primo. ¿Va? Ahora, blanco, métete al agua y aprieta doble X, güey. No, 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 todavía no, todavía no. Vení, vení, primo. Vení, vení. Primo, primo. Y no te vuelvo a ver. Y no te vuelvo a ver. Espérate. ¡Ah, sí! Y no te vuelvo a ver, primo. Simón, Simón. Y no te vuelvo a ver. Blanco, métete a esta agua, güey. Vení, bro, pendejo. Vení, primo. Y no te vuelvo a ver. Es que prediente que nos vamos a morir aquí. Aprieta doble X, güey. Aprieta doble X, doble brincar, güey. Ahí anda uno, loco. Ahí está, ahí está. Aprieta doble brincar, flaco. Ey, ahí se asomó, güey. ¿Ya viste, güey? Matemos a ese pendejo primero. Y después matamos a Ades. Está arriba, güey. Para mí que ha debido por la medalla del güey que acabo de matar. Lo mataron. ¡Acá lo tengo, primo! ¡Marte, hijo de puta! ¡Tragaste una bomba, perro! Ey, lástima que no han metido el chat de proximidad, ¿verdad? Así como Warzone. Hubiera sido chido. No, güey, pero yo lo encontré hace rato. ¡Acá hay otro, güey! ¡Acá hay otro! ¡Ese déjamelo, 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 déjamelo. ¡Ajá! ¡Viene acá! ¿Qué encontraste, loco? ¡Acá, perro! ¡Ajá! Este... No, güey. Ya encontré el arma que tiene la mira térmica, güey. ¡Ah, yo también aquí la tengo! ¡Aquí la tengo! Hay que modificarla para que... Güey, es que tiene mucha dispersión de disparo, güey. Me recuerda a las penetrante. Esa modificada... Ahora sí hay que matar al perro, güey. ¡Ay, mira acá está el trono! ¡Ah, güey! Voy a encontrar Franco. ¡Dios, Laco! Esta madre... Esta madre... En este caso, esta madre tenemos que agarrar, güey. Espérate, yo no lo voy a agarrar, yo lo voy a agarrar. ¡Mierda! ¿Dónde estás, p***o? ¿Quién sale, Leo? ¿Quién sale? ¡Primero matamos a los perros, güey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, la verba! ¡Eso, qué pedo! ¡Oh, qué miedo! ¡Ay, no tengo miedo, primo! ¡Tengo miedo, primo! ¡Primo, primo! ¡Contéjame, primo! ¡Te lo deseo que hay aquí en la subista! ¡Está bien, padre! ¡Pero, y si no te acaban de meter! ¡Ay, pero ese puto no se baja de ahí, güey! ¡Es un marita de mierda! ¡Se baja de ahí, cae, cae! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Aquí está bien, primo! ¡Aquí está bien, primo! ¡Aquí está bien, primo! ¡Aquí está bien, primo! ¡Mátalo, primo! ¡Mátalo, primo! ¡Lo maté, hijo de la p***! ¡Qué perro! ¡Ey, yo lo quería, el de Dayon! ¡Quiero verlo! ¡Ahí está, primo! ¡Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo! ¡Dale, dale, Dayon, p***o! ¡Esperate, esperate, quiero...! ¡Ah, mira! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Para que se alivian! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Antes que lo tomen! ¡No se lo van a tomar, p***o! ¡Ahí ven! ¡Espérate, no mames! ¡No me mientas de madre, tranquilo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué arma soltó el este, güey? ¡Este, ya te... ¡Vi que soltó una! ¡Sí, sí, sí! ¡Se soltó una! ¡Yo lo agarre, espérame! ¡Se llama su fusil heraldo de Hades! ¡Oh, sí, güey! ¡Está chido! ¡Quiero ver! ¡Poder para recuperar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Este es el del sinfón, loco! ¡Aquí hay que probarlo ahora sí, güey! ¡Ey, loco! ¡Este es el del sinfón, men! ¡El que te da más daño! ¡El que no! ¡Vida, güey! ¡No, no, no! ¡Este es el poder para recuperar vitalidad! ¡Otorga el efecto del sinfón de curación tras eliminar a un enemigo! ¡Revela! ¡Ah! ¡Esta sí me gusta! ¡Esta sí la quiero! ¡Pero eso es sólo cuando eliminas a un enemigo, güey! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡A ver, enséñame el medallón, güey! ¡Má! 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 ¡No sé por qué siento que acaban de volver! ¡Mira! ¡Un amigo de Warzone, güey! ¡No me pones! ¡Deja de jugar mariconada! ¡Me pones y la partida, mi hijo de puta! ¡Ay! ¡El de Warzone! ¡A ver, el arma, güey! ¡El arma, el arma! ¡Esta es el arma! ¡Ela regresa, puto! ¡Eh, puto! ¡A ver! ¡Está bonita la arma! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Quiero ver cuánto quita de daño! ¡No, no, no vi eso! ¡Echala, a ver! ¡Yo quiero ver! ¡Má! ¡Ela, ve! ¡Justo con el arma, güey! ¡Y nos mata un francotirador de mierda! Oh esta chingona, me recuerda al subfusil wey, al que metieron en la pasada, al hiperfusil wey Hay que llegarle wey porque... Solo quiero ver cuanto quita, 23 quita de vida men, pero... Nah wey, pero se ve que en esta wey como que si pusieron algo roto los subfusiles ¿Quién los weyes? La zona viene Me ocupo balas pendejo Vente pa'ca wey Ah, ese es un rifle, oh no el rifle wey Ey, mira, mira, mira lo que encontré, encontré las alas de nuevo Ah si las alas están chidas para tener movilidad wey Pero no te pendejes Mira acá puedes comprar armas wey Ya no tenemos ni oro wey Somos unos pobres de mierda Mira wey aquí, aquí puedes contratar a los... En el juego wey, en el juego Puedes hacer contrato wey Ey loco Este, ahí... Este, vamos a matar a Severo para que andemos el otro medallón Ah wey, pero si, si nos da tiempo, si nos da el tiempo wey Si wey, está acá, vamos Cerbero se llama, perdón Quiero, quiero ver a dónde, dónde venden las armas, quiero verlo ¿Qué armas te venden? Acá wey Ay wey, pero no están chidas Ah, nada wey Nada bueno El rifle de corta distancia wey Me voy a ver el rayo Simplemente quiero comprar balas wey, no traigo nada wey Qué chido, ey hoy puedes ver el mapa, no? Ah no Ey Vamos a matarlo Yo estoy por acá wey Valiendo verga, ya me rompí las piernas Ay, qué pendejo Valís verga, flamo Ay, qué pendejo Aquí viene tu ángel Ah, qué pendejo A mí a este pajarito sí le vuelan A mí, ve que mi pajarito sí vuela Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tú eres el pisado Ay no Primo Venga Primo, primo Me preocupé por ti, primo Me di cuenta Me di cuenta Ah, me preocupé por ti, primo Ah, me preocupé por ti, primo En la zona wey Ah no, sí, sí, nos da tiempo wey No, es buena zona No siento wey Yo voy a alucinar al rendimiento wey Esto te voy a lanzar por eso wey Si está en zona, no? Si wey Yo la nota no lo veo en zona wey Y creo que ya le están dando wey No wey, ya estamos acá Ya la active wey, ya la active Vamos a salir unos lobitos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Me dejan el arma de este wey Qué arma da wey? Es una escopeta La que dispara de tres wey Si no te gusta yo lo agarro El medallón sí agárrenlo ustedes El de este wey es de movilidad wey Es que la escopeta de tres como se ve muy rápido al termino de tiro no? Pero da, tiene buen daño wey Yo no siento que tenga buen daño wey La neta siento que sale mejor la... La fremecy, verdad? No, la fremecy, verdad? No, nada wey Ah pues yo la voy a agarrar la escopeta eh Eh, tú ya tienes el arma wey Ah pues está bueno, puedes agarrarlo Pero para enseñarles, para enseñarles el video, para enseñarles el videito Yo te lo regreso Seguro? Ah, sí Seguro? Somos patria Ah mamón Espérate, quiero ver cuánto tiene daño Vaya, la mítica que ando El supusión tiene 23 La escopeta 97 tiene por tiro, fíjate A la mierda, de un putazo te reinicia Pero tiene de tambor, tiene... Espérate, espérate El tiempo de recarga son un segundo Cadencia Y no te vuelvo a ver, primo Te voy a dar la escopeta, primo Ahí está ¡Múrense güeyes! Que ya viene zona No se preocupe, primo Tenemos la movilidad Tranquilíjate Tranquilíjate el KQ Me ando chido, ahora sí Me faltan dos balas wey Uy wey, senta Si no vi un peor al bar Oye, nos muestran los medallones que tenemos wey Hola Oh, sí Sí, sí, sí Hoy nos falta el de Zeus El de Zeus está chido también Ah, pero el de Zeus ya queda fuera de zona wey A ver... Oh... Sí, acá está Qué arreglada A ver, vamos por balas wey Porque al chile no traigo ni madre Yo tampoco Hemos listado el del otro lado Estaría bien caer ahí Ahí está el tren wey Ahí escucho a ver Los tenemos acá enfrente Los tenemos acá enfrente Ahí está, ahí hay gente De puta madre, te tenías que mover No hay gente Qué arregla Es que hay gente Hay gente que caerles Es que 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 de esos disparos le dicen Son mio Son del... Perro Son del ángel wey Son del ángel El ángel de la muerte bro Yo ocupo balas, la neta me vale en verga las armas Bien bajado el perro Hay una arma morada Muerta Quiero ver esta que es Déjeme, déjeme, déjeme Ya la había dejado tocada Mira, aquí está la escopeta de frenesí Damos disparos Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, pendejo Vamos a la isla a ver que hay Mira esta arma Se llama fuego de cobertura Pero esta aquí está 28 Tiene, puta, el recargo es muy, muy lento Ahí está, mira Esa está buena, güey Esa que acabas de dejar, está buena, güey Es la misma que yo tengo, güey No, güey, ahorita las pinches me veían las ganas Ah, la verga No sabía que podía hacer eso Eso hace un chingo de daño, güey Sí, no sabía eso Eso quería hacerle al bot, pero no podía usarlo Hasta incluso tiré los rayitos de ADES, pero no me, de perdón de Zeus y no le pude pegar No, el de Zeus está, es más daño de área, güey, es más como para corta distancia Güey, esas son tres balas, pero recarga rápido esta madre Sí, recarga bien rápido Digamos, un segundo y medio, se recarga Ah, cuando la cae hay luz regada, güey Sí, pero no se han quedado con la... Ahí tenemos otra medalla que viene, güey No, no pita hasta el hecho que me toca, güey Somos dos medallones contra uno, que nos pega, tío El pedo es que los güeyes que ya llevan, nos la jodí un medallón, güey, están bien aferrados Oh, hay que llevarnos alitas, güey No salió ninguna escopeta morada No, yo llevo alitas, güey ¿Quién se lleva alitas? Es que el rayo no recarga, güey No, 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 no recarga Mira, ve, la lechita podría llevarte Ya llevo los... unas tres balas, güey Iba, liba con flyo Me puedo llevar la lechita De tamaño tambor, 30 Voy a ver cómo se puede mejorar acá, güey Mira, mira, acá hay... No, se mueva una zona todavía, güey No, no, no No, no, no Acá hay un tipo franquito, güey, porque alguien lo ocupe No mames, tenemos que protegerte, güey ¿A quién? ¿A mí? A ti, Johnson Y porque a mí, no a mi primo el tucán Porque el tucán no le desea eso Porque el flamenco ahorita nos da el de verga, güey O le puedes cambiar la mira, güey Aumenta la velocidad de movimiento al apuntar No, pero... así lo voy a dejar A las míticas, si no, no, no le puede mejorar Le metieron una nueva empuñadura, güey Sí, 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 lo estaba viendo ¿Este... nos vamos? Sí, güey, hay que irme ¿Quién tiene alitas? Yo ando Yo ando sin alas, güey Echen las altiballas, güey, para saltar y irnos a la chingada Yo les echo, yo les echo Dale, dale, échala Hay que volver a las alas, güey, para ver unos mamulos, viste, que vuelven, güey ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo las esterá? ¿Cómo las esterá? ¿Cómo las esterá? Con L2 Ah, güey, con L... bueno, con LT, güey Con el capuntas, pues No mames, se fue el efecto de las altiballas, güey Lleganle la verga A mí no se me activa, loco No No se me activa, no Está raro Es con... es con L2, güey R2 Ah, con L2 Con R2 R Ah, por eso, yo estaba con L1 Con L2, perdón Tenemos gente acá enfrente, güey Ahí hay gente, ahí hay gente Pero, ¿por qué podemos verlos, güey? No se, ¿por qué? Está raro, güey Me imagino caerse por los medallones, ¿no? No, no creo que los medallones revelen la ubicación de los enemigos Eso está raro Oh, pero pega fuerte esta mamada ¿O será por la habilidad del sinflon? Tumbe a uno, tumbe a uno Tumbe a uno Tumbe a uno, tumbe a uno Tenemos una medida cerca Oye, aquí tengo gente, aquí tengo gente Voy ¿Dónde? 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 Aquí está ¿Dónde? ¿Abajo? Ahí está, güey Agente Ahí abajo Hay que ir con las alas, güey Hay que ir con las alas Ahí le voy al... Sí Aquí conmigo, aquí conmigo Aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, primo Acá está tu primo, no te preocupes Acá vengo, acá vengo, acá vengo, acá vengo No cluster Este del medallón, viene para acá Aquí está tu macho, primo Entonces tira esa mierda, primo Vamos, vamos, vamos Tiene en zona ¡Tira esa mierda flaco! ¡Ven para acá pendejo! ¡Ey! ¡No insultes a diar tu primo! Venga, venga, hay que estar primero en zona porque si no nos van a coger. ¡Ahí tenemos uno acá enfrente! ¡Usa tu movilidad! ¡Usa tus alas! ¡Usa las alas! ¿No haces un ángel caído tú? Eh... ¡Vamos a zona mejor! ¡Vamos a zona! 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 ¡No peleemos! ¡No peleemos! ¡Ey! Hay un primo que está lastimado. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Está ahí donde acaba de marcar el dientesis güey! ¡Oh! ¡Ahí podemos entrar güey! ¡Ahí donde acaba de marcar güey! ¡Te abrieron! ¡Es para poder entrar! ¡Pues ya se están gastando las alitas! ¡Vení esta mierda! ¡Qué pedo! ¡Wow! ¡Aca es un mini bunker güey! ¡Nos va a servir para modificar armas! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Oh man! ¡La escopeta es! ¡La que yo ando! ¡La voy a modificar! ¡Oh! ¡Está chido esta madre güey! ¡Aumenta la velocidad! ¡Ya ya ya! ¡Ya estoy tomando esa mira! ¡Movimenta la puntada! ¡Toma lo que ya quitaba la torreta güey! ¡El rifle designado tiene una mira muy culera! ¡Aumenta la precisión al disparar sin apuntar! ¡Aumenta la precisión al disparar sin apuntar! ¿Cuál está mejor? ¡Pero! ¡No! ¡Le voy a quitar la mira! ¡Una escopeta con mira no me gusta! ¡Reduce el tiempo para apuntar con la mira! ¡Mejora el retroceso y la inversión al apuntar! ¡No le ponen güey! ¡Nomás somos nosotros con todo el equipo güey! ¡Aguas! ¡No se pendejen! ¡Toma mierda! ¡Que hay un vergo de oro primo! ¡Primo! ¡Primo! ¡Pero no se ha sido atascado! ¡Primo! ¡Tenemos unas alas acá arriba güey! ¡De familia! ¡No salgas pendejo! ¡No salgas! ¡Estamos en buena zona! ¡No pendejo! ¡Pero si traen granadas nos las van a aventar! ¡No primo! ¡Vení! 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 ¡No hombre! ¡Pero aquí ahí para esconderse! ¡Aquí ve! ¿Donde primo? ¡Aquí ve! ¡Agachos! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Agachos! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Estos tienen rayos güey! ¡No! ¡Yo voy a tirarlo! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Aquí ve! ¡P***! ¡Aquí ve! ¡Ya dije güey! ¡Que no se iban a tirar rayos güey! ¡Tira tu p***! ¡Tocí a desarmuente! ¡Bájelo! 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 ¡P***! ¡Nada perdí! ¡P***! ¡Nada perdí! ¡Pero te dije con la p*** escopeta! ¡Te frené, sí! ¡No! ¡No jodieron a madre! ¡Están perros güey! Pensa la verga, están perros estos güeyes Nos vimos como unos mancos primo Yo también que porque el puto tiré de esa mierda al rayo Dale listo dale listo güey Ese era el ultimo Si güey Ese listo el flaco? No güey ya me voy a fetear La ultima primo Dile que es la ultima primo Es la ultima no seas puto primo Targamos al lobby pues La ultima La ultima La ultima Estas viendo que hoy las exploramos primo Dile primo Si 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 Hay que ponernos otro Hoy vamos a caer donde adb Para que vea Vale No donde Zeus Si perdon perdon donde Zeus Que ahora espero que cambienos la skin Que skin no se puede No Solamente de la apertura ninja güey Porque de ahí fuera no creo que haya de otra Va Llegamos listo Llegamos los pajaritos Llegamos los pajaritos Ve si si para no cambiarle Sale sale Ponele listo primo Que esta es para venir a platicar al lobby Por eso el whatsapp Hoy vamos a ver Es no bajito Ana de las peles Ah no El rock murder ya me acorde Que tiene ese güey Que tiene el rock murder Tiene el baile de pari Ah si güey ese baile lo quiero pero no lo han metido no lo han vuelto a meter obstaculero el rifle el francotirador que se metieron no no me gusta a mí sí me gustó la verdad ya pues a llévatelo yo siento que es mucho 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 tiempo para por cada bala que dispara y güey al que le tendrían que hacer eso güey es el francotirador de tres disparos dudo y no a ese y como que mucho tiempo por cada bala güey primo dónde estás primo primo dónde estás acá estoy primo vení primo vení vení sí primo 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 caigan una caigan una caigan una caigan aquí luego luego güey aquí una caigan tirate tirate vení primo vení vení al pajarito que maten lo cagamos güey como buenos pájaros güey como buenos pájaros güey sí hay que meternos aquí y si hacemos algo y activamos a a Zeus y para que estos desmadreguen con él aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve a dónde cayeron ustedes otra vez estoy cayendo con ah no mames primo luego luego me mataron primo que rápido te la metieron primo no mames pues caí donde estaba todo el equipo estoy arriba güey escondidito no güey ni bajes ni bajes güey te la van a meter güey son tres güey no güey tengo manera de bajar güey debo esperarme ay primo ay primo ¿por qué te hicieron primo? ¿por qué te hicieron eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué primo? no güey siempre sacan al mal pendejo güey fuck no ya me va que pedo no primo porque porque quedo mi único pajarito quedo ay hijo de puta me voy a borrillerosarlo también es que me he dado me he dado me he dado un de sección me he bajado un putazo con escopeta me he dado de sección ha de ser la escopeta la esa güey que baja de 90 por tiro me he dado de sección que me muera mis primo hijo de puta nooo ¡No, ve! No, eso no contó. Dele otra ya. Eso no contó, wey. No mames. Qué cagada. La guardé, wey. La guardé. La guardé, la guardé. Ey, loco. ¿Pero por qué me morís si caí en el agua? No, wey. Caíste en la orillita. Mira, hay que dar... ¿Es igual en el recuerdo? Mira, ve. Es un recuerdo. Es una visión, primo. Es una visión. De lo que no hubiera pasado si no tuviera... Si, si no la hubiera cagado. Qué cagada más pendeja, loco. No, man. No. Más grave, loco. Si. Bueno, bueno. Sigamos, sigamos. Vamos a volver a caer ahí mismo. Primo. Si, la verdad. Ah, sí, 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 wey. ¿Dónde estás, primo? Todavía no me carga, primo. Ah, ya cámbiate la... ¿Por qué no tienes tu cuenta en la Play 5, wey? Hola. ¿Por qué no tienes esa cuenta en la Play 5, tío? No, no. Después te cuento, primo. Esperamos. Mira, mira esta banana. Ay, primo, aquí estoy, aquí estoy. ¡Primo! 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 No, solo me faltó el... El tucán rosado. Vamos, vamos, vamos. De una, ya sabes, wey. Ya sabes. Y conquistamos la de... Y conquistamos la de... Sí, vimos que una de ese, wey. Sí, sí, sí. Puta, es que estamos jugando con puros tráiger, viejo. Y nosotros somos unos mancos de mierda. Hay que agregar esa casa, wey. Es un ánimo que nos da, cabrón. Es que no nos ha... No se nos ha activado el tráiger. Todavía. No, wey. Primero deja que alguno le agarre cariño a este modo de juego, wey. Porque así está, perro. ¿Y sabías que va a durar muy poquitos días? ¿Esto? ¿Esto? Va a durar como... Supuestamente el 28 de mayo, termina. No mames, tan poquito. Sí, loco. Muy poquitos días le van a poner. ¿Por qué, wey? No sé, no sé. Es que como supuestamente se viene algo de Star Wars. Y creo que viene una colaboración. No sé, esas son las... Las vicesas. O sea, ¿28 días este pase? El 28 de mayo. O sea, estamos hablando de como de dos meses. Sí, el último duró como tres, ¿no? Más o menos. Más o a mí, mayo. ¿Cuándo dice que va a ser? ¿Cuándo va a ser, wey? ¿Cuándo va a ser, wey? ¿Cuándo dices que va a ser? Estoy diciendo que el 28 de mayo. O sea, estamos hablando que todo... Todo este mes. Dos meses, wey. No, son casi los tres meses, ¿no? Espérame, quiero ver. Hoy estamos en marzo. ¿Dónde estás, wey? Abril, un mes. Dos meses con abril. Y 28 de mayo. No, pues no. Estoy looteando, wey. Estoy looteando. Sí va a durar los tres meses. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. Casi los tres meses. Ayúdame, primo. ¿Qué es? Ayúdame, primo. ¿Qué es? Ayúdame, primo. ¿Qué es? Ando buscando armas, primo. Ahorita. Ahorita parezco un bot. Ya sabes, a ver qué. Ay, pero aquí no veo boxito, wey. ¿Qué es así, wey? Este... Esta por donde sale, es de arriba. Primo, acá tengo gente. Ahorita voy. ¿A dónde putas estás? Aquí hay gente, primo. Ahorita, ahí vamos este... Es uno, es uno, pero me da culo, wey. Ah, sí, vale, wey. Tú puedes, primo. Tú eres un pro. Ya me la creí. ¡A la verga, primo! Tú eres un pro. Bueno, eres un pro, tú. No puedes, ok, wey. Acá hay otro trueno de Zeus, wey. Oh, te puedes llevar dos truenos de Zeus, wey. Sí, porque no te puedes ocupar una vez. Primo, 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 primo. Ahí voy. I Killer, Brutal, qué miniviría. Es sucks. Es grande. Primo, no lo podés ir a usar el Z-Reiz. Lo sabes, señor, maravilloso. No lo sé, pero ya lo bajé. Acá hay una sala. Mira, acá está Seú. Vení, puto. Te quiero matar. Aguanta, pendejo. Se viene aquí a... No, no, no. No, no, no. ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡Llevo el piso salvaje! Voy a dar como el dios que soy. ¡Ah! ¡Yo soy! ¡Me aportes! ¡Viva! 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 ¡Ayuda! ¡Viva! ¡No, loco! ¡Este pego no va a estar tan fácil, loco! ¡Dome la pelas, güey! ¡Muere, este puto! ¡No! ¡Llegaste, perro! ¡Se muere, duro! ¡Sí, güey, pero ahorita vamos a ganar este giro, güey! ¡Estamos peleando! ¡No, no! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Se volvió! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Se volvió a revivir este puto! ¡No! ¡Está bien roto Seus, daco! ¡Yo no tengo balas, perro! ¡Para con el culo, en que sea! ¡Pico de puta! ¡Pico de puta, güey! ¡Pico de puta, güey! ¡Pico de puta, güey! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Este te gusta medio pendejo! ¡Ya te lo vale, ya te lo vale, ya te lo vale! ¡Pégale con el pico, primo! ¡Ya lo bote, primo! ¡Ya lo bote, primo! ¡No, me da ahí, culo! ¡Ey, dame el medallón! ¡Dame, dame, dame el medallón! ¡Dame el medallón, primo! ¿Por qué, primo? ¡El sniper tiene, eh, loco! ¡Dame el sniper, primo! ¡Lo quiero, lo quiero andar probando! ¡Quiero, quiero andarlo probando! ¡Ahí les dejo uno de estos, Silvio! ¡Sí, yo me lo llevo! ¡Ey, puta, ese Segu está medio, medio loco! ¡No, güey! ¡Doble vida le dieron al perro, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¿Su medallón qué dices? ¿Su medallón qué dices tú? ¡Ah, ahorita lo voy a ver! Dice... ¡El sniper de Segu corre más rápido y salta más alto mientras sprintas! ¡Ah, la verga, verá! ¡Mira, loco! ¡Ey, este está chido! ¡Mira, ya viste la movilidad que tengo! ¡Ah, pero es un ratito! ¡Sí, güey! Obviamente no vas a estar así siempre, güey! ¡Quiero ver el sniper! ¡Por acá cerca! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, no me parece el sniper, la verdad ¡Puede un flaco para acá! ¡Échamelo, si no lo quieres, güey! ¿Qué hay ahí? ¡Ahí no hay nada, güey! ¡Ya fui yo! Es una fuente de la verdad, dije, ¿no? Me imagino que debes ir con una skin específica para que te diga algo... Aún no estoy adivinando tu destino, vuelve más tarde... Andate a la mierda, coche... ¿Por qué estás así? ¡Ey, aquí viene alguien! ¡Ey, por eso les estoy diciendo! ¡Toma, lo bueno que no es sentarse! ¡Cuántas, flaco! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuántos son, cuántos son, cuántos son! ¡Solo es uno! ¡Hijo de puta! ¡Me leí aquí, güey! ¡Hijo de puta, me mató con el rayo! ¡Eso es un puto! ¡Arribilo, arribilo, arribilo! ¡Arribilo, arribilo! ¡No, hijo de puta! ¡Arribilo, arribilo! ¡Arribilo, acércate! ¿Lo mataste? ¡No, güey! ¡No, no, no, güey! ¡Se peló, se peló, se peló! ¡Lo espanté, lo espanté, lo espanté! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡No tengo para curármelo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Por qué no miras, pendejo! ¡Dile! ¡No miras que soy un pajarito pendejo! Sí, 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 es cierto, sí, es cierto ¡Ahí hay un 50, güey! ¡Y acá hay uno de estos, güey! ¡Yo, güey! ¡Yo veo tu trueno, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Está acá cerca el perro, güey! ¡No se ha ido, flaco! ¡Vete por acá! ¡Yo voy a matar a ese puto! ¡Tú curarme, güey! ¡Porque no tengo también danos de vida! ¡Acá, allá abajo, pendejo estas madres! ¡Me estoy curando, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! Espérate, todavía no lo sé, primo! ¡Ya, ya, ya! ¡El otro ya no tengo! ¡No, ya se fue la pela! ¡Es pendejo! Quería venir... Quería venir a rushear nada más, güey. Solo vino a joderme el pajarito. ¡Uh, maravilla, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo! ¡Acá lo tengo, acá lo tengo! ¡Son dos, güey! ¡Son dos, güey! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Bajado, bajado, bajado! ¡No se lia! ¡No se lia, no se lia! ¡No se lia, no se lia! ¡Que matadlo! ¡Quedó uno vivo, güey! ¡Quedó uno vivo, güey! ¡Agá... ¡Gárralo, gárralo, gárralo! ¡Tira ese, tira el bunker, tira el bunker! ¡No tengo yo! ¡Oh! ¡Pero ahorita lo tiro! ¡No, no te preocupes, no te preocupes! ¡Andamos todos con truenos! Espérate, voy a agarrar a ese copeto ¡Y el marico de hace rato se fue, güey! ¡No, no, no! ¡Ya matamos a dos! ¡Tiene que venir por la tarjeta de ese puto! ¡Necesito vida, güey! ¡Voy, voy, voy a buscarla, voy a buscarla, güey! Espérate, me voy a llevar esto ¡Me abren, me abren, me abren! ¡No, pues eso dime! ¡Yo quiero vida, güey! ¡No, no, no! ¡No, este! ¡Minis! ¡Yo quiero minis! ¡Yo quiero minis! ¡Yo quiero minis! ¡Venga, te los minis! ¡Mira, mira! ¡Yo creo que ese puto va a venir por la tarjeta! ¡Güey, güey, güey! ¡Johnson, dale una medallón de Elías! Espérate, quiero ver... ¡Se va a hacer más pequeño el... Espérate, medallón de velocidad... Espérate, espérate, ¿cuál es este? Este es el... Prepárate para el combate... ¡No estás atascado, Johnson! Espérate, espérate, pendejo! ¡Estoy leyendo lo...! ¡Ah! ¡Madre! Prepárate... ¡Ahí está, güey! El que caiga, el que caiga, el que caiga... Porque si no, güey... Si... Si lo llevas tú todo, güey... No, se van a caer el... ¡No, ya valió a ver, güey! ¡Sí, sí, este pendejo! ¡Está quieto, güey, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Aca lo tenemos al puto, güey! Va a venir por sus compas, güey! Tiene que... Él tiene que venir por sus compas... Pero aquí quedémonos hasta que venga la zona... Ahí viene, güey, ya vamos... No, pero... Pero esta zona no quita mucho... Sí, güey, pero tampoco tenemos para andar este... No, sí, güey, ya va... Lo, bro, lo va a revivir... Lo va a revivir... Quedémonos acá, quedémonos acá... Busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo... Ese puto aquí debe estar escondido... Hágame caldo... Ok, ok, pero tienes por lo menos para curarnos... Sí, 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 aquí ando... Pues mejor lo esperamos en la camioneta esta de acá, güey... No, güey, ¿por qué no va a caer en la camioneta? Porque andamos los medallones... No, no es así... Si, chistes... Se mueve el perro... Lo ando buscando... ¡Aquí está, güey, aquí está! ¿Dónde? Escuché los pasos, escuché los pasos... Ah, sí, sí, ya, ya, ya... Está en el techo, güey, está en el techo. ¿Cuál techo, cuál techo? Aquí está, aquí está ¿Dónde, loco? Tengo 60 de vida, güey No, no, yo me debo de ir, Jontín, ya no tengo vida Vení, vení, vení Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ya me fui, Jontín No tengo vida, güey Tengo 50, yo no lo voy a jugar Jontín, hija de la chingada, dame algo de vida Te voy a morir, Jontín Quítame, quítame, quítame Júrate, petejo Ya, vale, vale, vale Ay, primo Vítame el chingo Vámonos ya, entonces, vámonos, vámonos ¿Por qué metaste esa arma, primo? No, me lo voy a llevar Yo te la llevo, yo te la llevo, tranquilo, tranquilo Ya, ya se fue, güey, ya se fue y agarró los títulos medallones Yo estaba acá cerca Pero, pues, venganse conmigo, güey Aquí estén urgentes, güey Primo, venito para acá, venito para acá No tengo nada, venito, venito No tengo nada de vida, güey Por eso, vamos a matar a ese Solo es uno Vamos a sacar de al lado Allá va, güey ¿Dónde, dónde? Escuche como... La tirolesa, está la tirolesa Vete, vete, vete Vámonos, usted tiene ese... Alas, alas, flaco Uy, güey, ¿por qué? Allá va, güey Allá va, güey Venga, 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 venga Voy, voy, voy Aquí va, güey Aquí va, güey Pero primero va a sacar hasta la zona, güey, y rodea Tuvo que seguir en la velocidad Qué puto de tener alas o con qué se mueve tan rápido Va para... Va para... Uy Vamos a la isla, vamos a la isla El alias es el alias Ahí va, alias ¿Dónde te fue el internet? ¿A quién le fue el internet? ¿A quién le fue el internet? No, mami Me sacaron el alias, aguanta Me quedo ahí cerca de donde te bote Lo revivió, bro Revivió el equipo Aquí lo revivió en la isla Ah, allá en el hospital Allá en la... No, no, no Mi bro, mi bro Estoy lejos de ti Estoy lejos de ti Estoy lejos de ti Estoy nada más esperando a la delias, güey Se quedó fuera de zona Y como lo bote el internet Ok Ya lo bote ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy, loco Aquí, ven Tengo disparos acá enfrente Voy por tu medalla, güey Voy por tu medalla, güey Aquí te voy a seguir bajando de a uno No, güey No, no, no Espera, mira, güey No te ves Puta, man No mames ¿Quién te bajó? No, yo sí Tu marido No, güey, ni bajes, ni bajes, ni bajes No bajes, loco No bajes, esos fueron los que eliminamos Que no bajes, pendejo No, no, no Toda esta madre Me voy a botar tarde o temprano, güey Me bajaron, me bajaron Ya no tengo mucha vida, güey Oh, mira, agarra fuego la ala Dale, úsala, úsala, úsala Todavía no, güey Todavía no cargan Mira, ya tienes uno, mi frente No, no, no Tú decides morir, bro Pero no lo voy, todo lo culero Puta culero A no mames, güey A no mames, que la conté Sí, güey Vente, pendejo Vente, 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 vente A la escala de la Esa perra, güey No La de puta, güey No mames, es que ese puto juego me gustó, güey. Me dejó sobre el sumador de... Ya viste, mira. Ya viste, ya viste. ¿Qué, güey? Ya viste. Tienes la movilidad de perder, güey. No me digas. La calidad, ¿no? Oye, güey, ¿por qué será que no le puedo regalar de paso a mi carnal, güey? Tienes que usarlo con dinero, de verdad. ¿Para regalarlo? Sí. Valiendo, güey. Esa es la razón. Esa es la razón. Es la razón de lo mismo que lo compré yo, güey. Mejor darle el dinero. Ya que viven juntos. No, güey. Lo que pasa es que este güey tiene pavos míos. Entonces, este... Y él le iba a comprar el pase de batalla con pavos, güey. Me lo iban a enviar a mí. Para, me quiero ver si se puede. Pues, yo tengo al lado. Yo quiero la botita. Dice que regalarlo. Ah, sí, sí lo puedes regalar. Ah, no, no, no. Te sale dinero, te sale. Te sale que vale, eh. Según yo te costaba pavos, ¿no? No dinero como tal. Yo me acuerdo. Pero me quiero ver. Extra. Continuar presionando. No, pues. Dinero, te pídeme. Eh, güey. Sí. Listo. O ya no. No, mi bro. Ya me voy a jetear. Ok. Dale, descansa. Adiós, primo. Adiós. Adiós, primo. Adiós, primo. Adiós. Adiós. Adiós.